Tenemos un arquetipo que trata de la tragedia del terreno común. Tenemos dos actores, un actor A y un actor B. El arquetipo trata de los territorios aledaños de la laguna del pondaje. Y tenemos como primer lugar los invasores que están en la laguna. Ellos requieren seguir con el terreno que han invadido durante mucho tiempo. Ellos construyeron allí, hicieron conexiones de servicio, muchos montaron negocios y en sí formaron un estilo de vida. El terreno común o el conflicto de lo común entre ellos es tener en sí el terreno. Pero también tenemos un plan de ordenamiento territorial que quiere recuperar la laguna del pondaje y los territorios aledaños. Entonces ellos buscan recuperar el territorio, buscan el restablecimiento de las condiciones originales de la laguna. La aplicación de la normatividad pues ellos la tienen en sus manos porque son el ente que legalmente está constituido. Ellos pretenden reubicar a las personas que invadieron el terreno y pues si no se puede o si ellas no quieren reubicarse pues usarán la fuerza. Este conflicto común nos crea un impacto social en el hábitat de la laguna y muchas otras de orden social. Hay una autoridad competente local que es la que debe derimir el conflicto. Esta autoridad competente trata de recuperar el territorio, obviamente haciendo un proceso de reubicación con todos los invasores. La autoridad ambiental nacional que en última es la que debe decidir qué se hace o cómo se lleva el proceso pues es la autoridad. Ella es la que tiene que reforzar el... Ella tiene que reforzar el... La solución o llegar aquí a donde... Al asunto donde ambos están luchando. Pero en el tiempo que se perdió en todo lo que ellos tardan en ejecutar, en decidir, pues si han perdido obviamente muchos recursos que pudieran haberse aprovechado antes o en otra solución más rápida. Gracias. Gracias. Gracias.